Vamos Y nos vamos un corazonero que llaman para la gente de la zona de venta con los pareditos, con los pareditos que se incluyen el sabor de los principios de la arena, compadre la ropa de los at similarities y el sabor de los vivos que se convivian en la zona de venta en la zona de venta este es el que es el que tiene que ver con los miembros y el sabor de los vivos la ropa de los vivos a la ropa de los estados y la ropa de los vivos y la ropa de los vivos y que se ven los pasos robidos allá y ahí hay patas y ahí hay patas y ahí hay patas y ahí hay patas barriquetas, barriquetas, vaya y estas son chilenas de la organiza de Guajara, compadre